Irán informa Aeropuertos Punta Cama y Aila, con mayor número de operaciones entre enero y julio del 2018. De los 109.486 movimientos generales de aeronaves registrados entre los meses de enero y julio de este año, en los aeropuertos internacionales del país, los de Punta Cama y las Américas, concentran la mayor cantidad, con un total de 36.306 en el primero y 23.410 en el segundo, sumando 59.716 movimientos de aeronaves entre ambas terminales. Datos suministrados por la División de Estadísticas Aeronáuticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, reflejan las entradas y salidas de las aeronaves también, hacen un recuento en el mismo periodo, de los vuelos regulares y charters, que suman 7.355 en la primera categoría y 1.557 en la segunda, para un total de 8.912, liderados nueva vez por Punta Cana y las Américas, con 3.402 y 2.359 respectivamente. Una producción de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, por la competitividad del transporte aéreo y la aviación civil.